Gracias. 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 Tenemos una bugia. Y? Escrive una curva. Escrive. 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 Era. Escrive. 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 Salirá, salirá. 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 Gracias. 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 A mezzo di qui pensava che già mi sei arrivato Ok io ci sono anche puoi tirare su un po' la mia che così Aspetta Ok dimmi quando mi fermo Ma vai solo per levarlo fuori da Eh? Fermati no ho fatto il cappietto avviene se fai un cappietto y lo enfiri dentro la corda va a ser más veloce ok va todo libero aspetta, va, Andrea, te amo aspetta aspetta qua, como se... ah, qua se no son avicina a futuro, eh, finissima eh, qui, vai Paolo aspetta, aspetta fermati Paolo vai, vai c'è, secondo il momento logicamente ma, devo iniziare in fronte lo abbiamo scelato con questo momento abbiamo scelato pero debemos posar los filhos más largos ¿verdad? ¡Exacto! ¡Va bien que nos acompañamos! ¿Va bien esta lengueta, Paola? ¿Va bien esta lengueta, Paola? ¿Va bien esta lengueta, Paola? No, ¿deis petenti? ¡Bellísimo! Están todos adaptados diversos y parece que volen. ¡Sí, es bellísimo! ¡Más con la luz que tiene! ¿De cosa? ¿Ma con lo scotch trasparente no prenderá? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ok! ¡Va bien esta la tuora fiesta! ¡Sí, no! ¡Tienes que esto se pese a casa! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Esta, entonces, si! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!